Hola, mi nombre es Tramiranza. Es vaca, es cabra y es en chancho. Yo le traje 3 o 4 meses. 5 o 6 meses. Papá, mamá, yo le traje. Mami, ¿de qué te vas a hacer en chancho? El problema es que yo le llevo a la niña. Ella no lograba sentarse, no hacía lo que tenía que hacer para su edad. Entonces vino mi tía y me dijo que no era normal que ella esté así. Ella, 8 o 9 meses, ya tenía el diagnóstico de la parálisis cerebral. Le afectó la parte de motricidad. Y la verdad que a nosotros nos afecta la pandemia más con Belén. Porque gracias a Dios, Ricky está trabajando acá, tiene su sueldo, porque con la pandemia muchísimas personas perdieron su trabajo. Y esta granja nosotros tenemos hace 12 años. Vine a ser mi jubilación en el campo, pues yo soy de Asunción. Este domingo en la visita, es la pandemia, ya los jóvenes, no sé, no sé. Comenzaron las prohibiciones ya de salir a personas mayores. Y bueno, dijimos un mes, dos meses, tres. Y ahora son seis, siete meses creo que. Y ahora ya no nos queremos ir. Ahora ya no nos queremos ir. A veces no es del agrado de mis hijos, pero es lo que nosotros estamos cómodos, nos gusta. Y esta pequeña personita se ganó nuestro cariño. La mía, la de mi esposo y la de mis hijos. Cuando yo vine, ella no comía verduras, no comía huevos. Lo único que tomaba era leche por litro. Hoy ella sabe, pues yo le digo, eso es para tu hueso. Eso es para que vos camines, entonces ella dice, voy a comer tía. Se le trataba como una niña enferma. Entonces los tíos de acá, la mamá mismo, no le daban esa seguridad de que ella podía hacer algo. Entonces todo se le hacía. Miriam cumple un rol importante. Siempre lo dije porque me aconseja súper bien. Es como una segunda mamá y es mi amiga a la vez. Trato de ver qué es lo que ella puede hacer. Y le mando a hacer. Gracias, ella está logrando hacer su ejercicio súper bien. Porque ella es más apegada a mí y tipo que no me quiere hacer caso en algunas cosas. Entonces todo vamos a ir a un bono para el sm unsure sino en algunas cosas. Así que no es másyoubilo. Antes de ver cómo salir con el teleto, pero así no podías llegar. Entonces todo nos caminó paraume, así que a uno de nosotros trasnistir cosas en las notificaciones. Aquí mismo se moría para entrar a mí hay un poco penatlee. Se siente pegarle tus Нуjip... No tonedictas en lasicallyggiaciones. . Siento que siempre están con nosotros porque siempre están al pendiente de nosotros. Se esfuerza haciendo las tareas, haciendo su ejercicio. Ahora está parándose una hora, una hora veinte. Está logrando parar lo que ella no hacía hace cuatro años atrás. Aunque le cueste llorar, pero sí igual procurar. Antes era como tenerle como un bebé. Ella no comía sola, ella no tomaba agua sola. Ahora logra todito eso, ella sola. Está logrando todo ella hacer las cosas que debería de hacer a esta. Ella es una niña muy, pero muy entendida en ese sentido. Y yo creo que toda esa viveza que ella tiene, ese intelecto que ella se alquiló, se alquiló un teletón. Un paro, virus, se alquiló el teletón, yupita. Más capa yupita, más largo. Y te da la motivación para que luches con ella, porque ella también está luchando. La hacemos todo el día a día. Estoy muy satisfecha, tengo más ganas de hacer más cosas, darle más a ella para que aproveche. Ella tiene sueños. O le decimos, ¿qué quieres ser? Y ella te dice, doctora o bailarina. Vos, ser humano, tenés esa capacidad de poder dar y darle bien a ese uno que está a tu lado. Y dale con cariño, dale con amor. Dale lo que sale de tu corazón. Gracias.